Hola chicas, espero que se encuentren muy bien. Yo por mi parte me encuentro muy feliz de estar en otro video con ustedes. Como pueden ver no tengo ni una gota de maquillaje en mi rostro y esto es porque estaré probando frente a cámara una técnica nueva que es coreana y que ahorita está súper famosa en todas las redes sociales que es la técnica de Jansu. La verdad no sé si la estoy pronunciando bien, yo creo que no, pero espero que este video les guste, que se diviertan y si es así no olviden de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues básicamente esta técnica consiste en que prepares tu rostro, que pongas tu primer, tu base de maquillaje, tu corrector, que lo selles todo y que ya después de esto, pues metas tu rostro a un balde con agua o a algún botecito con agua y pues ya después de esto, cuando esté seco, ya puedes continuar a hacer todo tu maquillaje. Pues según esto nos dice que nuestro maquillaje quedará mejor, que quedará la piel con un acabado más perfecto. Así que pues vamos a comenzar. Yo estaré aplicando mi primer que es este de la marca City Color y como ya saben me gusta muchísimo, en todos mis videos me ven usándolo y es porque en verdad es muy bueno. Mi piel es mixta, tengo pues grasa a esta zona y lo demás un poco seco y la verdad me ha funcionado muy bien. Aparte de que tiene una muy buena cantidad, yo tengo con él ya muchísimo tiempo, yo creo que alrededor de seis meses quizá y me ha durado y aún le queda muchísima cantidad en el empaque. Y también esta marca de City Color es libre de crueldad, lo cual me parece muy bien porque ahorita pues ya eso es lo que se está buscando en los maquillajes, pues no, pues que ya no lastimen tanto a los animalitos. Y pues por eso me gusta esta marca. También estaré usando mi base de maquillaje que es esta de Adara Paris, es la Super Cover Micro Flex y la tengo en el tono Honey Beige. Esta base la verdad me ha gustado muchísimo y ya les había yo comentado en otro video que no estaba segura si iba a seguir comprando la base de MAC y la verdad es que no chicas, ya no la voy a volver a comprar porque esta base ha cumplido con todas mis necesidades. Es perfecta para mi piel, me dura todo lo que yo necesito que me dure y la verdad eso me ha gustado muchísimo. Aparte de que tú te la aplicas en el rostro y en verdad pareciera como que no trajeras nada, o sea es como una versión de tu piel pero mejorada. Te cubre todo lo que te tiene que cubrir y pues esto me gusta muchísimo. También ya les había comentado que este tono me había quedado un poquitito oscuro pero la verdad no sé chicas, como que lo veía oscuro y ahora ya no lo veo oscuro, ahora ya lo veo como un poquito más claro la verdad no tengo idea por qué pero pues bueno voy a seguir viendo cómo es que me va con esto pero la verdad es que esta base sí me gusta muchísimo y me ha funcionado súper súper bien. Esta base no te deja la piel mate, te la deja como con un ligero brillito pero tampoco se te vea así grasa pero sí te deja súper bien y si tienes tu piel grasa no te va a causar ningún problema simplemente la sellas como normalmente y listo. Bueno, ahora que ya apliqué mi base de maquillaje estaré aplicando este corrector que es el Fit Me de la marca Maybelline este corrector es muchísimo más claro que el tono de mi piel pero yo simplemente lo quiero como para iluminar un poco en la zona debajo de mis ojos y también un poquito así en mi nariz este tono sí es muchísimo más claro, yo lo sé pero para esto que yo utilizo de iluminar me funciona perfectamente y también me han visto muchísimo que lo uso casi en todos mis videos de maquillaje como primer para mis sombras y también me funciona muy bien chicas, de verdad yo creo que la pigmentación que tiene es demasiado buena y eso también ayuda a que nuestras sombras pigmenten muchísimo más así que si ustedes no tienen primer yo les recomiendo de verdad que utilicen algún corrector que tengan que les quede más claro que su tono de piel porque así es como funciona chicas esto les va a ayudar a iluminar y aparte les va a ayudar a que sus sombras pigmenten mucho más solamente apliquen una buena cantidad y después sellenlo con algún polvo que tengan o con su sombra de transición que vayan a estar usando ese día ahora que ya apliqué mi corrector estaré aplicando también un poco de este corrector este es en el tono Pure Beige ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien pero bueno y este lo voy a aplicar en cualquier granito que tenga en mi rostro y también un poquito para iluminar en verdad espero chicos que esta técnica que estoy por probar no sea un fracaso ya que he escuchado muchos comentarios muy buenos y de verdad estoy muy entusiasmada en probar esta técnica ahora estaré aplicando este tono de aquí es de una paletita de correctores de la marca BH Cosmetics esta yo la conseguí en la tienda Sally Beauty y ahí la conseguí como por $250 pesos más o menos la verdad no sé si aún la tienen pero pues igual y también por internet la pueden conseguir voy a tomar un poquito con mi dedo y lo voy a estar aplicando así de esta manera esto también me gusta porque así si mi base de maquillaje queda como un poquito más clara pues ya así de esta manera pues ya se hace un poquito más a nuestro tono y con mi Beauty Blender igual lo voy a estar difuminando recuerden chicos que cuando vas a difuminar algo con la Beauty Blender siempre es a toquecitos para que así pues no se vaya todo el producto que aplicaste y también pues no vayas a desperdiciar tanto de tu producto así que a toquecitos vas a ir difuminando todo esto y vas a ver cómo te va a quedar un acabado muy muy natural y súper bonito bueno ahora que ya terminé pues básicamente toda la preparación de mi rostro voy a estar pasando pues a sellarlo en un video que yo vi este la chica lo sellaba con talco de bebé así que yo voy a estar usando este de un lado de mi rostro talco de bebé y del otro lado voy a estar utilizando el polvo translúcido que normalmente utilizo vamos a empezar, es igual como si estuvieras horneando tu maquillaje simplemente que vas a aplicar muchísimo más polvo y pues lo vas a aplicar básicamente por todo el rostro así que vamos a empezar chicas aplíquense esto con alguna ropa que no les interese manchar porque yo ya estoy toda llena de polvo miren miren ya estoy toda llena de polvo así que ustedes usen alguna prenda que ni siquiera les importe que se ensucie recuerden de este lado lo voy a estar haciendo con polvo translúcido espero que esto no sea un error de verdad bueno pues ahora que ya parecemos panquecito vamos a meter nuestro rostro a un recipiente con agua yo ya tengo aquí mi recipiente la verdad es que ni siquiera tengo idea de cómo voy a hacer esto así que pues bueno vamos a empezar chicas bueno pues como pueden ver ya estoy completamente mojada se supone que debías de tener tu rostro en el agua por 30 segundos la verdad ni siquiera sé cuánto estuve ahí dentro pero pues bueno así es como se ve como pueden ver aquí todavía queda como residuos del polvo y que pues ya cuando hayas hecho todo esto con una toallita seques como así solo a toquecitos como el exceso y pues ya lo demás lo vas a tener que secar como con algún abaniquito o pues simplemente esperas a que se seque solo así que pues bueno voy a secar así a toquecitos he escuchado muy buenos comentarios acerca de esta técnica así que pues espero que no me defraude y pues bueno con un abaniquito voy a estar secando todo mi rostro y pues bueno ahora sí ya todo mi rostro está completamente seco y pues ahí también dice que ya con una brochita después de que ya está completamente seco con una brochita vas a retirar todo el polvo que te haya quedado en el rostro ya tengo aquí mi brochita y vamos a empezar es muy fácil retirar el polvo chicas para nada es complicado como pueden ver se retira muy muy fácil bueno ahora que ya estoy completamente pálida voy a terminar de hacer mi maquillaje ahora que ya retiré todo mi rostro como pueden ver pues sí el rostro queda como súper blanco y te queda como suavecito la verdad sí o sea sí estás muy pálida pero sí te queda como suavecito y no se ve ni un solo rastro de grasa y tampoco se ven rastros de mis poros chicos yo de verdad tengo poritos aquí y no veo absolutamente ninguno de mis poros así que pues ahora voy a terminar de hacer mi maquillaje y ahorita regreso con ustedes para contarles cómo me fue con esto y pues así es como quedó mi maquillaje chicos esta técnica sí funcionó a mí la verdad sí me dejó muy sorprendida porque en realidad es como si todo ese polvo que nos ponemos en el rostro succionara toda pues la grasita que tenemos de más quizá si tu piel es seca quizá no te agrade tanto esta técnica porque la piel sí te queda así como como súper restirada sí la sientes súper súper seca entonces pues sí si tu piel ya es seca quizá esto no sea para ti pero yo sí lo volvería a hacer la verdad es que sí me gustó muchísimo el maquillaje se aplicó mucho más fácil y como que la piel la siento súper lisita y como les digo ni siquiera veo rastro de mis poros espero que esto siga siendo así durante el día por aquí en alguna parte del video les voy a estar dejando cuánto tiempo fue lo que me estuvo durando con esta técnica y pues esperemos que sean varias horas si es así la verdad es que sí lo volvería a hacer quizá en algún otro momento ahorita la verdad no creo porque pues no es nada práctico obviamente tienes que estar ahí esperando meter tu cara en el agua y todavía esperar a que se te seque etcétera entonces la verdad no creo que sea para nada práctico pero sí funciona así que pues este es el terminado de mi maquillaje les voy a hacer un acercamiento espero espero que puedan apreciar un poquito cómo es que queda este maquillaje así la piel te queda súper lisita y pues sí chicos esto ha sido todo en este video espero que les haya gustado y pues que se hayan divertido un momento quizá esta técnica no es como para que la hagan todos los días ni nada de eso pero pues sí está bien no está de más que la prueben quizá alguna vez y pues sí chicos eso es todo no olviden de suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales los veo en el siguiente video bye 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 Gracias por ver el video.